Permanece ingresado en el hospital el joven de 22 años que ha sido rescatado esta mañana en el mar en las inmediaciones de los acantilados de Lacho cerca de la sirena. Aunque no cuenta con fracturas, está policontusionado. Dado que la embarcación movilizada de la Benemérita no pudo acceder al lugar donde se encontraba, finalmente su rescate lo llevaron a cabo los agentes de los grupos de especialistas en actividades subacuáticas. El dispositivo se activaba a primera hora de la mañana a raíz de una llamada al 112 alertando de la caída de esta persona al mar. Buenas tardes, Noticias en la Pública. El Ministerio de Transportes ha formalizado por 3,5 millones de euros las obras para adecuar al tránsito de peatones la N352 en la Almadraba. Se actuará a lo largo de 600 metros de la vía para promover la movilidad sostenible con la construcción de aceras, pasos peatonales o rampas. La Fundación Premio Convivencia volverá a fletar un servicio de transporte en autobús gratuito para facilitar el acceso a los ciutíes que acudan al rezo colectivo el lunes 17, fiesta del sacrificio en la esplanada de Loma Margarita. Estará operativo desde las 8 y cuarto de la mañana con dos rutas, una desde Príncipe Loma Colmenar y otra desde la barriada de Jadú en dirección Avenida Claudio Vázquez. Y este jueves se ha presentado la campaña El Valor Senior, una apuesta en valor del talento y el fomento del empleo y el emprendimiento entre los mayores de 45 años, un colectivo en el que el aumento del paro ha sido constante en los últimos años y que tiene un peso del 47% en los parados de larga duración. Una llamada de atención a no desperdiciar talento y hacer los cribados en función de la valía del trabajador y no de su edad. Permanece ingresado en el hospital el joven de 22 años que ha sido rescatado esta mañana en el mar en las inmediaciones de los acantilados de Lacho, cerca de la sirena. Aunque no cuenta con fracturas, está policontusionado. Dado que la embarcación movilizada de la Benemérita no pudo acceder al lugar donde se encontraba. Finalmente, su rescate lo llevaron a cabo los agentes de los grupos de especialistas en actividades subacuáticas. El dispositivo se activaba a primera hora de la mañana a raíz de una llamada al 112 alertando de la caída de esta persona al mar. 22 nuevos casos de violencia de género han sido detectados en el mes de mayo en nuestra ciudad por los agentes de la policía local. Un mes en el que se ha detenido a 13 personas. Además, se han interpuesto más de 100 denuncias relacionadas con el consumo o tenencia ilícita de drogas y se ha participado en 330 servicios humanitarios. Hasta 13 personas ha detenido la policía local en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía durante el último mes. De estos, 7 han sido por delitos contra la seguridad vial, 3 por desobediencia, 2 por daños en las cosas y otros 2 por hurtos. Además de uno por robo de vehículo, otro por violencia doméstica y 3 hombres por violencia de género. Sobre esto último, la unidad de violencia de género de la policía local ha atendido 146 casos activos y 316 contactos telefónicos. Además, ha realizado 90 valoraciones de nivel de riesgo que han acabado con 22 casos nuevos y 15 inactivados. En lo relativo al tráfico, se han realizado 84 controles de velocidad que han acabado con 257 usuarios propuestos para sanción. Seis pruebas de alcoholemia han resultado positivas y dos de drogas también. En cuanto a la inspección de establecimientos, se han realizado 77 y se ha sancionado a 18 locales, además de llevar 15 informes a fomento. También se han revisado 258 en padronizados dando de baja 99 y se han realizado 330 servicios humanitarios. Y sepan que el Partido Socialista ha remitido esta mañana a sus militantes la convocatoria de asamblea extraordinaria del partido para el próximo lunes, el día después de las elecciones. Tendrá lugar en su sede de Daoiz a las seis y media en primera convocatoria y a las siete en segunda. Tras formar la mesa de la asamblea, el presidente de la gestora procederá a exponer su informe y, por último, habrá un tiempo de ruegos y preguntas. Por cierto, que el Partido Popular rechaza de pleno las críticas vertidas por el Partido Socialista de Ceuta a la visita de la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, la promesa de la apertura de una nueva aduana comercial en la frontera del Tarajal por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, lleva camino de convertirse, según los populares, en un bulo después de casi dos años de retrasos y excusas. Desde el Partido Popular se muestran convencidos de la necesidad de mantener las mejores relaciones de amistad y buena vecindad con Marruecos, pero esto no les impide, según añaden, criticar aquellos incumplimientos o promesas que afectan especialmente a nuestra ciudad. Y seguimos hablando de la campaña. Fortalecer la protección de la frontera sur de Europa es, para Vox, uno de los objetivos prioritarios. Por ello, el programa electoral de la formación para estos comicios europeos desarrolla esta posición reclamando medidas como mejorar la estructura fronteriza o incrementar la vigilancia terrestre y marítima. Y todo ello para evitar no solo la llegada de la inmigración ilegal, sino para frenar lo que denominan como chantaje de Marruecos. Desde Ceuta, desde el Congreso y desde Bruselas hemos sido los únicos que hemos exigido un muro para nuestra frontera y seguiremos pidiéndolo, porque diariamente cruzan inmigrantes ilegales a través de esos espigones. Somos los únicos comprometidos con fortalecer la frontera sur de Europa, con apoyo del presupuesto comunitario para mejorar la estructura de control y la vigilancia marítima. Solo con fronteras fuertes lograremos barrios seguros. También debemos involucrar en la protección de las fronteras a agencias como Frontex y Europol. Debemos proteger Ceuta y debemos asegurarle el futuro que tanto el PP como el PSOE le han arrebatado. Elecciones al Parlamento Europeo. Este domingo, Día de Elecciones, te ofrecemos a las dos y media de la tarde un repaso de todo lo acontecido durante toda la mañana en Ceuta en esta nueva cita electoral. Especial Elecciones al Parlamento Europeo. Este domingo a las dos y media de la tarde. Y estas son imágenes en directo desde el interior del Parque Marítimo, concretamente desde el restaurante El Cielo, donde se está celebrando la fiesta del sacrificio organizada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a través de su Centro del Mayor. El presidente Vivas está visitando en estos momentos esta celebración ya tradicional entre nuestros mayores. Alrededor de 150 personas han acudido a compartir juntos esta velada que celebra con 11 días de antelación, uno de los días grandes de la comunidad musulmana ceutí, la fiesta del sacrificio. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través de su Centro del Mayor, continúa con sus actividades dirigidas a que los ceutíes compartan juntos las celebraciones de las distintas comunidades que conviven en nuestra tierra. Y más asuntos. Este jueves se han celebrado unas jornadas de puertas abiertas en el Centro del Mayor, donde el tema abordado ha sido la creación de oportunidades laborales para personas mayores de 45 años. La Cámara de Comercio y la organización 65 y más han presentado la campaña El Valor Senior. En la inauguración ha participado la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. El Valor Senior es una campaña de puesta en valor del talento senior y el fomento del empleo y el emprendimiento entre los mayores de 45 años. El presidente de la Cámara de Comercio ha hablado de los datos arrojados por el informe de mercado emitido por el Observatorio de las Ocupaciones. El paro ha ido en aumento desde 2014 en el colectivo de más de 45 años, superando el 60% en el caso de las mujeres. Este colectivo tiene un peso del 47% en los parados de larga duración. Desde la Cámara de Comercio de Ceuta, desde luego, siempre hemos tenido conciencia en este sentido. Hemos realizado diversas acciones. Una de ellas es, por ejemplo, desde el año 2020 hemos puesto en marcha el programa Más 45 o Talenta 45, en el que hemos orientado a más de 340 personas, formado a más de 200. La delegada del Gobierno ha destacado que poner en valor el talento senior y el fomento del empleo entre mayores de 45 años es una tarea de todos. Pérez señala que en este sentido hay que crear conciencia porque estamos desperdiciando talento y que el cribado se debe hacer por la valía del trabajador y no por la edad. Y por la simple, frívola e irresponsable razón de que son mayores de 45 años, en algún momento no encuentran cabida en el mercado laboral. El presidente de 65 y Más, el periodista Fernando Ónega, asegura que a través de este medio digital están creando conciencia de la importancia de los mayores en el mundo laboral. A partir de 65 y Más ya se empieza a ver al mayor de otra forma. Se empieza a ver como una fuerza de trabajo que hay que aprovechar, se empieza a ver como algo útil a la sociedad. La imagen de esta campaña es el jugador de baloncesto Fernando Romay, quien subraya que hay que saber ver a la gente por lo que puede dar, más que por lo que creemos que son. Los grandes equipos se hacen de grandes diferencias. Entonces tú no puedes coger equipos solo de gente joven, sino tienes que tener una parte de gente experimentada, una parte de gente joven, una parte de gente mediana. Y retomamos las imágenes del restaurante El Cielo, donde el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha querido visitar la cena organizada por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a través del Centro del Mayor, que reúne a cerca de 150 personas que han querido compartir juntos una velada 11 días con antelación a la celebración de uno de los grandes días de la comunidad musulmana de Ceuta, la fiesta del sacrificio. El principal objetivo es reunir a ceutíes y que compartan juntos una de las celebraciones más importantes de una de las comunidades religiosas que conviven en nuestra tierra. Continuamos. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, ha participado en la clausura de la jornada dedicada a la campaña El Valor Senior. La consejera ha querido destacar la relevancia del talento y experiencia de los mayores de 45 años en las empresas y se ha referido a la formación continua como el mejor promotor para la evolución social. El acto de clausura de la jornada dedicada a la campaña El Valor Senior ha sido clausurada esta mañana con la puesta en valor de la necesidad de apostar por la formación y mantenimiento del talento en las empresas. Es importante la intermediación laboral y la formación en el talento de nuestras empresas y de nuestro país y, por supuesto, de nuestra ciudad. Los mayores de 45 y su estatus laboral han sido los grandes protagonistas en esta jornada en las que se ha reconocido la importancia y profesionalidad que suponen para la sociedad. La importancia de no desperdiciar el talento, ni un minuto, ni una persona que sea capaz de afrontar su trabajo desde cualquier puesto de trabajo, desde su pequeño grano de arena. Además se ha destacado la promoción del empleo y la necesidad del impulso del emprendimiento del grupo senior. Desarrollaremos esa campaña con diversos actos por todo el país y no nos detendremos hasta conseguir crear conciencia del desperdicio de talento que supone la marginación que estamos denunciando. Se han exaltado las mesas redondas efectuadas, las charlas motivacionales y otros encuentros que se han desarrollado a lo largo de esta jornada con el objetivo de concienciar sobre la potencia laboral y empresarial que la experiencia de los años aporta. Esperamos que salga creación de conciencia ante los poderes públicos, formación de opinión pública entre los empleadores, ideas para la creación y mantenimiento del empleo y en general la convicción de que la experiencia y el talento son un gran patrimonio público capaz de crear riqueza. Desde mañana comienza el plazo para participar en el segundo ciclo del proceso de selección de la convocatoria de este año para el acceso a la condición de militar de tropa y marinería. Se ofertan un total de 4.086 plazas entre armada, tierra y aire y espacio. De ellas 2.900 son para el ejército de tierra y entre ellas un total de 148 para Ceuta. Se destinarán 46 vacantes para infantería en el grupo de regulares 54. El tercio duque de Alba II de la Legión acogerá 52 plazas. 10 son para Montesa III en caballería, 20 para artillería y 20 para ingenieros. Además, entre las 636 plazas que se destinan a la Armada en toda España habrá un grupo de ellas para buques y unidades de la zona sur como Cádiz, Málaga o Ceuta. Para más información se pueden poner en contacto con el área de reclutamiento de la subdelegación de defensa en Ceuta o acudiendo a las instalaciones de la Marina Española número 12. Esta mañana ha tenido lugar una reunión de coordinación sobre el dispositivo que la ciudad volverá a poner en marcha para la celebración del rezo colectivo con motivo de ley data que volverá a desarrollarse en la esplanada de Loma Margarita cedida por la Comandancia General. Como es habitual y a través de la Fundación Premio Convivencia se ha dispuesto un servicio de transporte de autobús gratuito para facilitar el acceso a los visitantes y que además estará operativo desde las 8 y cuarto de la mañana con dos rutas, una desde Príncipe Loma Colmenar y otra desde la barriada de Jadú en dirección a Avenida Claudio Vázquez. El Ministerio de Transportes ha formalizado por 3,5 millones de euros las obras para adecuar al tránsito de peatones la N352 en la Almadraba. Se actuará a lo largo de 600 metros de la vía para promover la movilidad sostenible con la construcción de aceras, pasos peatonales y rampas. El proyecto se financia con cargo a los fondos europeos Next Generation en el marco del plan de recuperación y está en línea con el desarrollo de la estrategia estatal por la bicicleta. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado el contrato de obras para la mejora de la seguridad vial y reordenación del tránsito peatonal en la N352, concretamente del kilómetro 2100 al 2700 en la Almadraba. El importe es de 3,55 millones y el anuncio se publicará en breve en el BOE. Se actuará sobre 600 metros de la vía para promover una movilidad sostenible y activa con la construcción de aceras, pasos peatonales o una glorieta. También se mejorará la iluminación y se pondrá vegetación. Se trata de un tramo que presenta opciones de mejora, a lo que se suma una alta densidad de tráfico que se incrementa además cuando llega la OPE. La actuación incluye así dotar a este tramo de dos carriles de circulación en sentido frontera y un carril en sentido contrario, todos de tres metros de anchura. Y mientras tanto, este jueves ha finalizado la PEBAO, lo que era la antigua selectividad. Los estudiantes reconocen que, en general, los exámenes no han sido muy difíciles. Lo peor, como confiesan, han sido los nervios. Horrible. La verdad que horrible. Todo encontrándonos mal, no sabíamos. Por cada hora de sueño. Intentamos controlar los nervios. Nos dicen, controlar los nervios, pero no se puede. Por mucho que haga un jueguito de esto de mano y que tome agua. ¿Cuáles son las técnicas que más o menos os pueden decir? Hay que controlarse, hay que relajarse. ¿Cuáles son las técnicas? A nosotros nos dicen que hagamos respiraciones profundas, que pensemos en cosas que hagamos día a día, por ejemplo, cantar canciones o hacer juegos que nos desvienden, pensar en si me lo sé o no. Porque pensar que a lo mejor se me olvida de repente otra cosa, hace que me ponga más nervioso y entonces cuando ya la cago en el examen. O pensar que es simplemente un examen más. Nuestros profesores nos dicen pensar que vais al aula y que somos nosotros los que estamos allí ayudando, que somos un examen más. Y esta mañana se han entregado los premios del concurso ¿Qué es para ti? el 112 en el que han participado ocho centros educativos y que este año ha celebrado su primera edición. El concurso tiene como objetivo acercar a los estudiantes a este servicio y que aprendan cómo actuar ante una situación de emergencia. Ibrahim, Adrián, Nordin, Jadilla, Carla y Fátima son los ganadores de la primera edición del concurso ¿Qué es para ti? el 112 que se ha celebrado con motivo del Día Europeo del 112. El certamen ha tenido lugar tras las visitas del servicio de emergencias a los centros educativos. Ha llegado a 3.000 niños. Y tiene como objetivo acercar este servicio a los más pequeños y que conozcan su funcionamiento. La verdad que te quedas sorprendido de cómo han aprendido y asimilado las explicaciones que le ha dado Oscar. Una de las asignaturas pendientes y no solo de los niños. En general hay mucho desconocimiento. Así estos estudiantes y todos sus compañeros han podido aprender cómo se actúa ante una emergencia y concretamente estos seis alumnos han recibido premios a su interpretación. Algunos incluso más grandes que ellos. Dado el éxito se espera que tanto las visitas como el certamen continúen celebrándose en los próximos cursos. El Instituto de Estudios Ceuties ha presentado su póster sobre la fauna de oficios en Ceuta que será repartido a los centros educativos. La ilustración incluye imágenes de todas las serpientes que podemos encontrar en nuestra ciudad y lo hace precisamente en un tiempo en el que los encuentros con este tipo de anfibios son habituales. Se debe a la época del año y desde el Instituto de Estudios Ceuties recuerdan que no suponen un peligro. La especie más común en nuestra zona presente en el cartel dibujado por la portuguesa Davinia Falcao y el algecireño Francisco Jiménez es la culebra de herradura. Esta nos suele medir más de 90 centímetros y es totalmente inofensiva. ¿Y qué hacer si nos encontramos con una de estas especies? Pues así lo han explicado. Si yo tengo una culebra en el campo, la culebra se va a ir rápidamente, visto y no visto. Si ocurre en una casa, en un recinto privado, una escoba, un recipiente, se va barriendo al animal poco a poco hacia el recipiente. Se tapa el recipiente y luego se busca a alguien, 112 o alguien especializado, que sea capaz de asirlo y soltarlo en un sitio más apropiado. ¿Qué pasa? Que estos animales producen mucha fobia en ciertas personas y la reacción primera es matarla. 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 Con lo que yo no estoy de acuerdo, evidentemente. La guardería Wendy ha celebrado esta tarde la graduación de los pequeños que se hacen mayores y abandonan el centro para iniciar una nueva etapa de educación infantil. 35 alumnos que, acompañados por sus padres y familiares, han vivido momentos muy especiales en esta despedida celebrada en el cielo y que para nada significa un adiós, sino un hasta pronto, ya que es imposible desvincularse de quienes les han acompañado en sus primeros pasos desde bebés hasta los tres años. La agrupación deportiva Ceuta se va a encontrar una auténtica olla presión el domingo en el nuevo estadio de Tarragona. La venta de entradas marcha a un ritmo muy alto y los aficionados tarraconeses están calentando el partido a través de las redes sociales. El Ceuta se va a encontrar una auténtica olla a presión el domingo en el Nou Stadi Costa Daurada de Tarragona. La afición tarraconense está respondiendo de manera multitudinaria a la llamada del club y sus jugadores y técnicos. La entidad catalana ha vendido todo el anillo inferior del estadio y ha abierto los dos primeros sectores de la preferente superior. El aforo completo del Nou Stadi es de 14.500 espectadores, aunque la media de la temporada ha estado por encima de los 6.000. La afición del Ceuta por su parte solo puede sacar las entradas a través del club blanco al precio único de 15 euros. El Nastic ha advertido que cualquier aficionado que luzca vestimenta o accesorios identificativos del equipo rival será reubicado en la zona reservada a la hinchada contraria. Según ha informado Diari de Tarragona, las imágenes que han circulado esta semana por las redes sociales sobre el ambiente tenso que se encontró el Nastic y sus seguidores desplazados a Ceuta, uno de los cuales ha denunciado que fue agredido, ha generado cierta indignación entre la hinchada tarraconense. Según este medio, tampoco ha ayudado el comunicado del Ceuta contra el arbitraje del partido en el Murube, que lo define como una fórmula de presión al colegiado del domingo en Tarragona, que no ha sentado nada bien en el club tarraconense y que ha contribuido a generar un ambiente más caldeado si cabe. Los jugadores del Nastic también reclaman el apoyo de su afición para pasar de ronda. Animarles a que el domingo no fallen porque nosotros, como han visto, no hemos fallado y no vamos a fallar y que le necesitamos más que nunca. Estoy seguro que la afición vendrá, animará como siempre y espero ver un nuevo estadio lleno. Es el jugador número 12, que la afición al final te anime, creo que es un paso muy importante para nosotros y obviamente para la ciudad, que crezca, que intentemos estar todos el año que viene lo más alto posible. El colegiado extremeño Guillermo Conejero Sánchez ha sido designado para dirigir el partido entre el Nastic de Tarragona y el Ceuta. Será la segunda vez que arbitre a los blancos a los que dirigió en el Talavera de la Reina 2 Ceuta 0 la pasada temporada. Hace dos temporadas arbitró el San Fernando 2 Nastic 0. Este año ha arbitrado 13 partidos con seis victorias locales, cinco empates y dos victorias visitantes. Su actuación será observada con lupa tras el polémico arbitraje de Pérez Hernández en el Murube, que provocó que el Ceuta estallara quejándose públicamente. Y el Ceuta no va a estar solo en el No Estadio el domingo. Aunque la mayoría serán aficionados del Nastic de Tarragona, unos 300 CUTs estarán animando a su equipo, muchos de ellos desplazándose en los dos autobuses fletados por el Club Blanco. Una excursión doble para animar primero al filial en Jerez y luego al primer equipo en Tarragona. El club, a través de una agencia de viajes de Ceuta Center, que se llama Ceuta Services, ha puesto a disposición de la afición, da el apoyo tanto al primer equipo como al filial. Durante toda la temporada hemos querido en estas dos finales que se juegan los dos equipos en sus respectivas eliminatorias. Ha contratado dos autobuses para que la afición pueda viajar y pueda apoyar en ruta a los dos equipos. De momento un autobús y medio está lleno, falta la mitad del segundo autobús para completarlo a lo largo del día de hoy y mañana por la mañana yo creo que completaremos el segundo autobús. Entonces más de 100 personas, más de 100 aficionados y más de 100 caballos irán el sábado a Chapín a animar al filial en su partido contra el Jerez Deportivo y de allí marcharán los dos autocares dirección Tarragona que se harán a otros casi 900 kilómetros hasta Tarragona para apoyar al primer equipo. En el Ceuta cada uno libera tensiones como puede de cada esa final del domingo en Tarragona. El entrenador del equipo blanco, José Juan Romero, ha subido a sus redes sociales un divertido vídeo en el que retaba al director deportivo, el exportero Edu Villegas, a unos lanzamientos de penalti. Salió victorioso JJ que ha acompañado su publicación con la frase en el verde, no hay amigos, ¿verdad Eduardo? La Real Federación de Fútbol de Ceuta hará entrega mañana viernes del trofeo Darío Guzmán y el trofeo Ilías Mustafa, premios de la temporada 2023-2024 que reconoce al jugador más regular de regional preferente y que ha recaído en Junes Caniuche del Príncipe Alfonso y al jugador más regular de categoría juvenil correspondiente a Adam Selam del Ramón y Cajal. La entrega se llevará a cabo en el partido homenaje organizado entre amigos de Darío ante amigo de Ilías, que tendrá lugar en el campo José Martínez Pirri a las 8 de la tarde. La Unión África Ceutí ha empezado a planificar ya la próxima temporada tras quedarse fuera de la lucha por el ascenso el pasado sábado al caer eliminado ante el Vurela. El primer paso será decidir quién es el entrenador. La continuidad de Anto Fernández no está descartada, aunque el club baraja otras opciones. El que no seguirá seguro es el máximo goleador del equipo, Cristian Rubio, que se ha comprometido con el Jaén Paraíso Interior de Primera División. Jugadores que estaban cedidos, como Varona y Dani Fernández, tendrán que volver a sus equipos. Nos ha sentenciado, la verdad que ha sido un momento duro, pero bueno, al fin y al cabo esto es un deporte de acierto error. Confiamos a muerte en el chute de Chano, es un jugador 10, a mí me ayuda un montón a nivel individual. Yo espero que no se atribuya la responsabilidad del porqué para nada. Y sí, nos ha dolido, pero bueno, al fin y al cabo esto es el deporte. Yo creo que el futuro nos tiene algo bonito preparado. Así se manifestaba Dani Fernández tras la eliminación del playoff de ascenso de la Unión África Ceutí al perder por 2 a 3 ante el Burela en el segundo partido de la serie. El gol en los últimos segundos del portero polaco Caluza dejaba a los unionistas fuera de la lucha por el ascenso a la máxima categoría. Yo voy a muerte con mis compañeros en el ataque de 5, son unos especialistas, que te decís, yo otro año entrando con ellos y da gusto verle circular. Ha caído en la mano del portero ese chute desafortunado, pero bueno, al igual que lo metimos contra Peñíscola y nos dio ese chute de enalina para ir a la prórroga, esta vez nos ha salido rana. Dani Fernández felicitó al portero del Burela por su gran actuación y al equipo gallego por su clasificación para la final. Le deseo lo mejor de cara a la final del playoff y dar también enhorabuena a Burela porque tiene labor que los tres partidos que hemos jugado contra ellos hayan salido victoriosos. El carismático jugador madrileño considera que el Ceutí no ha sido inferior a su rival en la semifinal. Al fin y al cabo nosotros pienso que a nivel de equipo hemos sido muy superes, lo que pasa que al proponer tanto cometemos algún fallo que es lo que nos penaliza. Si hubiésemos metido todas las que hemos tenido yo pienso que el resultado sería totalmente distinto, pero como bien digo el deporte es así. Dani Fernández estaba cedido al Ceutí por el Viña Albal y Valdepeñas, por lo que tendrá que regresar a su equipo. Su paso por Ceuta ha sido muy fructífero. Mi balance es muy positivo, a nivel en dual ha sido muy buena, muy complicada también porque me rompí la rodilla y tenía que pasar por quirófano, pero Ceuta es una parte de mí, esté donde esté el año que viene siempre voy a ser parte de mi familia, tanto la gente de mi equipo, que es un orgullo haber podido trabajar como ellos, como la ciudad y esté donde esté, como bien digo, yo siempre voy a tener un pedacito de Ceuta en mi corazón y deseo lo mejor a todo el mundo. El Club Deportivo Camoens está a tres partidos de ascender a la máxima categoría de fútbol sala femenino español. Sego Sala es su primer escollo. El entrenador del Club Deportivo Camoens, Felipe Morante, y la jugadora del conjunto Ceutí, Maura Scaletti, estuvieron en el programa de RTVE Ceuta Conectados. El equipo Ceutí parte con la ventaja de un gol, producto del 3-2 obtenido en la ida en el Guillermo Molina. Felipe Morante señala cómo debe jugar su equipo para afrontar con garantías el partido de vuelta en Segovia. Creemos que tenemos que tener tranquilidad al hacer un partido muy serio, saber que vamos a tener nuestras opciones de meter algún gol, de tener alguna ocasión clara, saber que ellas tienen que arriesgar un poquito más, pero como te digo, nosotros sí vamos a salir a intentar ganar el partido y a ponérselo muy difícil. Para la uruguaya, Maura Scaletti y su equipo cuentan con la ventaja de contar con un plantel más largo. Tenemos un equipo que ha sacado resultados en casa y fuera de casa que son espectaculares. Nosotros en realidad tenemos un equipo y un plantel muy largo en comparación a Sego Sala, que tiene quizá una plantilla más corta y nosotros somos 14 y jugamos las 14. El técnico del Camoens destaca las virtudes de su oponente. Tiene una salida muy buena de balón, son técnicamente muy buenas y es un equipito muy joven y muy rápido. Entonces ese punto es muy fuerte, porque nos ganan espalda, porque intentan hacer dualidades por otras bandas, pero lo sabíamos también, teníamos preparado el partido y aunque nunca se sabe qué pasa en los partidos porque al final son muchos factores, lo teníamos más o menos preparado y vamos a ir igual preparándolo todo. En su tercera temporada en el Camoens, la capitana Maura Scaletti destaca el crecimiento que ha experimentado el Club Ceutí durante este tiempo. Si pido hacia atrás en 2021 hasta el día de hoy, Camoens no ha dejado de superarse. Yo llegué cuando el club estaba por perder la categoría, año siguiente el club se clasifica a una Copa de la Reina por primera vez, al año próximo también se clasifica y este año actual está jugando un playoff. Entonces eso habla del crecimiento del club que es enorme, no solo de nuestra categoría de segunda división, sino de la base de las niñas que también van a jugar un playoff el día domingo. Creo que este ha sido un trabajo espectacular. De superar la eliminatoria al Camoens se enfrentará al ganador del Tel de Chiloheches. Las Canarias vencieron en la ida 3-4. Este mediodía ha comenzado la entrega de dos sales de la séptima carrera nocturna Montes de Ceuta, organizada por el Club Deportivo San Urbano y que se celebra este sábado con salida y meta en el centro ecuestre. La entrega de dos sales será este jueves y viernes en el Paseo de la Marina Española frente a la tienda Interesport Empire, en horario de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. La prueba ha batido este año un nuevo récord con 950 inscritos, 50 de ellos de fuera de la ciudad. Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el segundo torneo de pádel de Ceuta-Cesif que se celebrará del 20 al 22 de junio en las pistas del Parque Marítimo. Estarán representadas las categorías primera, segunda y tercera masculina y primera femenina. Habrá premios en metálico con una cuantía de hasta 300 euros para los campeones de la primera categoría masculino y femenino. La inscripción tiene un precio de 20 euros, habrá agua y fruta para los participantes durante todo el torneo y un picnic a la conclusión del campeonato. Con motivo del 25 aniversario del Club de Montaña Aniera, se ha programado para el 11 de junio a las 7 y media de la tarde en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez, una conferencia a cargo del presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Alberto Aniora. La liderazgo y seguridad del Caracorum a los Campos de Hielo es el título de la conferencia que versará sobre la toma de decisiones en base a la experiencia con el grupo militar de Alta Montaña en 8.000, Groenlandia y Campos de Hielo, entre otros exigentes escenarios. La entrada es libre. Conocemos ahora la previsión meteorológica para los dos próximos días. Para mañana viernes, habrá sol e intervalos nubosos máximas de 26 y mínimas de 19. Teníamos poniente moderado. Y para el sábado se espera algún chubasco, sol e intervalos nubosos máximas de 25 grados y mínimas de 18. Habrá poniente moderado. El Teatro Auditorio del Rebellín ha acogido esta tarde la edición número 15 del concurso musical María Jesús Bravo, organizado por el Conservatorio. Además de las actuaciones de los concursantes, se ha contado con las orquestas de enseñanza elementales y enseñanzas profesionales, canto lírico por parte de un barítono y una soprano y la actuación estelar del coro 80 aniversario. Con una de las actuaciones les dejamos. Nosotros volvemos mañana con más información. Adiós. 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 Adiós.